hay sitios de wordpress grandes que tienen muchos usuarios entre suscriptores autores clientes etcétera en estos casos la administración de los usuarios se vuelve un dolor de cabeza porque toma demasiado tiempo y son demasiado los datos que hay que tener en cuenta es por eso que creamos el editor masivo de usuarios de wordpress para asistirte en la administración de todos los usuarios de tu sitio web este plugin desplegará todos los usuarios en una hoja de cálculo intuitiva dentro de wordpress verás cada perfil de usuario como una fila y cada campo como una columna en la hoja podrás aplicar cambios manuales como si estuvieras usando excel además de poder aplicar cambios masivos de manera automática a cientos de perfiles de usuarios al mismo tiempo cada campo de tus usuarios será reconocido automáticamente en la hoja según su tipo de campo los campos de desplegados muestran las opciones desplegadas para que selecciones la que quieras los campos de fechas mostrarán un calendario donde puedes seleccionar nuevas fechas los campos de texto enriquecido muestran el editor visual los campos de casillas de verificación mostrarán la casilla para que la actives o desactives si quieres hacer búsquedas avanzadas entre los usuarios el editor masivo de usuarios te asistirá con su herramienta de búsquedas avanzadas la cual te permite usar cualquier campo como parámetro de búsqueda por ejemplo puedes buscar todos los usuarios cuyo nombre comience o termine con una letra específica filtrar todos los usuarios que son suscriptores clientes autores etcétera encontrar todos los usuarios sin información de facturación como correo de facturación o cualquier otro campo buscar los usuarios de un estado o ciudad específica filtrar los usuarios por compañía de facturación o compañía de envío además de las búsquedas avanzadas puedes usar el editor masivo para aplicar cambios a todos los usuarios seleccionados manualmente filtrados con la herramienta de búsqueda o a todos los usuarios por ejemplo puedes editar el nombre de los usuarios para asegurarte que comienza con la letra mayúscula mostrar o ocultar la barra de administración de wordpress cuando vean el sitio generar contraseñas aleatorias para todos los usuarios asignar un nuevo rol a todos los usuarios filtrados eliminar los usuarios filtrados rápidamente y así puedes aplicar muchísimos cambios más a todos los usuarios también puedes exportar toda la información de tus usuarios a un archivo csv para migrarla a otros sitios o duplicar tu sitio en vivo usando un sitio local en tu computadora si editas el csv para hacer cambios a usuarios existentes o crear nuevos usuarios puedes importar la información rápidamente usando el archivo csv definitivamente administrar tus usuarios de wordpress será una tarea productiva intuitiva y efectiva con el editor masivo de usuarios de wordpress puedes descargar el plugin usando el enlace en la descripción de este vídeo también puedes visitar nuestro sitio web para recibir asistencia en nuestro chat en vivo o acceder a cientos de tutoriales no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para no perderte nuestros vídeos tutoriales